La marihuana, 120 kilos en total, era transportada al interior de un camión que hacía tránsito desde Cali hasta la costa atlántica. El decomiso se hizo a la altura del municipio de Sabana de Torres, sobre la vía Panamericana. Esta incautación, esta marihuana venía del sector del departamento del Cauca, pasó por los lados de Palmira e iba para el sector de la costa norte de nuestro país. Fue la malicia de un policía que al notar la actitud sospechosa del conductor, encontró la marihuana tras revisar el vehículo. Gracias a la labor y al esfuerzo por parte de nuestros policiales que se encuentran apostados en estos puestos de control, se realizó este importante decomiso. La incautación tiene un valor comercial en el mercado ilegal de 300 millones de pesos. Aproximadamente 120 kilos de marihuana tipo creepy, avalados aproximadamente en 300 millones de pesos. Al parecer, según las autoridades, esta vía que comunica al interior del país con la costa atlántica es usada como corredor por los narcotraficantes. Lo más probable es que la estén utilizando como corredor y obviamente gracias a esa labor y al esfuerzo de los policiales se ha logrado sacar de circulación esta droga maldita. El conductor del vehículo fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía.